Este último sábado 10 de septiembre, con Misa de Acción de Gracias, presidida por el párroco local Fausto de Nezaca, se dio inicio a la Feria del Pan Guaquillas 2022, en honor al patrono de los panificadores San Nicolás de Tolentino, para luego dar paso a la entrega de reconocimientos a los diferentes participantes tanto de Ecuador y de Perú, en donde además se tuvo la presencia de las candidatas a Reina de la Ciudad, así como también la Asociación de Panificadores de Chimborazo, Guaquillas, Vimey de Tumbes, empresas, emprendimientos, panaderías, pastelerías locales, además de empresas privadas, quienes aportaron con insumos a los panificadores. Estas ferias son muy acogidas, porque en realidad todo es gratis. Ahora tenemos la Asociación de Tumbes, los panificadores de Tumbes de Río Baja, que también nos han apoyado en esta vez. Es un éxito total, hoy y siempre. Esta feria estuvo organizada para que la ciudadanía conozca sobre el trabajo que realizan los panificadores a nivel de Guaquillas, la provincia, el país y otros países como en el caso de Perú. Los panificadores de Chimborazo, por su parte, se mostraron agradecidos por este tipo de espacios. Somos del gremio de panificadores de la provincia de Chimborazo, y es un gusto estar por acá. Hemos venido algunas veces y nos ha ido súper bien. Para qué, muchísimas gracias de esta invitación. Estamos aquí haciendo una degustación del pan especial que tenemos de la provincia de Chimborazo, que son las cholas del Cantón Guano. Los panificadores de Chimborazo mencionaron que ellos llegaron con su tradicional chola de guano, para que la ciudadanía conozca un poco más sobre su gastronomía. El evento continuó justamente con el recorrido de los diferentes stands, quienes expusieron sus productos y emprendimientos, además de realizar la degustación gratuita, en donde los fronterizos se deleitaron de los deliciosos panes, postres, tortas y demás productos de los panificadores. La cuestión es hacerles conocer el producto, lo que nosotros vendemos, lo que nosotros producimos en nuestra provincia, y esperando igual que en algún momento nos visiten en nuestra provincia. Asistentes, visitantes y turistas disfrutaron del evento, con el que encendieron de manera no oficial las festividades por el 42º aniversario de cantonización de la ciudad. Desde el Cantón Guaquillas, Tatiana Saltos, Fusión Informativa.